¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar al Rewind Hispano 2020, el vídeo que produce, pues ahora ya lleva unos años, Alec Molón, haciéndolo. Y bueno, ya sabéis que sale en brutalidad de youtubers, de streamers, gente hiperfamosa de internet. Y bueno, pues me gustaría verlo y reaccionar aquí junto a vosotros, los que no lo hayáis visto. Pues os invito a que lo veáis el original sin micareto, ¿vale? Porque lo disfrutaréis mucho más, yo iré comentando por encima. Y evidentemente que apoyéis estos contenidos porque, ya te digo, esto es una auténtica locura. No me voy a enrollar mucho más, ya lo tengo aquí preparado. Entramos directamente al Rewind Hispano 2020, 6,5 millones de visualizaciones, 17 minutos de vídeo. Dejamos nuestro like, muy importante, todos a suscribirse también. Vamos a activar la campana y podéis hacerlo también en mi canal si queréis, evidentemente, sois unos números uno. Bueno, maximizamos la situación y arrancamos de a una. ¡Está altísimo! ¡Ay! ¡Felicidades, jugador! ¡Ha superado el año 2020! ¡Ojo, eh! Vamos a ver qué tal está. ¿Quién empieza por aquí? Primera imagen. ¡Soy Alex Molón! ¡Alex Molón! ¡Bienvenidos! ¡Ah, estoy en máquina! Esto, tenéis que tener en cuenta que la producción y todo, es una locura. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué tico meme! ¡Top! ¡Sech! Son todo memes y movidas, eh. A ver quién es por aquí. ¡Buenos alumnos! Hoy vamos a aprender a hacer el cortecito de 07. ¡Ay, mi madre! ¿Estáis todos conectados? ¡Zoomwine! El jefe de equipo, el Dandy. Luisillo, el pillo. ¡Sara! ¡Nadie! ¡Ay, Simón, dime quién ha sido! Lo malo es que me he comido una albendra justo antes. Interprete diseños y ponen a la pava bailándola. Las pibas. ¡Ay, amiga! Solo queda un trozo de pizza. Tranqui, amiga. Sí, yo ya estoy lleno. Los pibes. ¡Mira! ¡Hostia! A mí me mide dos centimetracos. ¿Tú? ¿Ese es el último trozo de pizza? Sí, Spursito, DJ. El papo. ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Hostia, puta, tío! ¡Qué grande, Spursito, papi y DJ! ¡Uy! La voz de Claudio Serrano, tío. ¡Qué grande! ¡Hostia! ¡Hostia, qué grande! En enero, crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El mundo tiepla ante una posible tercera guerra mundial. Vaya bueno, tío. ¡Hijao, mía! ¡Mira para ahí! Enero, chaval. En febrero, varios incendios arrasan los bosques de Australia, destruyendo millones de hectáreas de naturaleza. En marzo, la pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta. Empezó el baile. Estos no sé quiénes son. Habrá gente que no conozca, evidentemente. Y en abril, nos vemos obligados a estar confinados en las casas. ¡Ay, qué grande, tío! Y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla. Noticias de última hora. 2020 está siendo, sin ninguna duda, el año más caótico. Cada semana están apareciendo nuevas amenazas que conducen a la humanidad al borde de la extinción. Los supermercados vuelven a estar colapsados por la escasez de recursos. Faltan productos de higiene y salud básicos. ¿Ya habéis escuchado, chavales? ¡Hostia! ¿A quién no le mola el papel higiénico? ¡Tenemos una visión! ¡Estos sois vosotros! ¡Estos sois vosotros! ¡Y ese es el objetivo! ¡Preparen sus armas! ¡Es la ola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! Verca, guay. Todo guay, ¿eh? Manteneos alerta. Buscando el objetivo. Aquí está. Objetivo asegurado. Ronda 1. Me cago en la hostia, mira. Lo de los zombies del Black Ops. ¡Qué bueno, tío! ¡Al Gulag! ¡Mira! ¡Qué bueno, tío! ¡Mira! Oye, vaya bien hecho que está, ¿eh? No me joder. Está muy bien hecho, tío. Revivir. Aparece de revivir encima. ¡Mira qué pila! Hostia, qué bueno, tío. Muy bueno, tío. ¡Listos! ¡Liado! ¡Listo! ¡Luces! ¡Motores! ¡Listos! Señor, ¿cuál es el plan? ¡Hostia, Rubius! ¿Cuál es el plan? ¡Listos! Estimados pasajeros, les habla su comandante. Les informamos de que el despegue será inmediato. Por favor, siga las instrucciones de nuestros compañeros. Vale, escuchadme todos. ¡Listos! En caso de emergencia, tenéis debajo de vuestro asiento un cubo para hacer water. ¡Va, viva, viva! ¡Por favor, chíntense ya no te sé! ¡No les hay que salir, ya! Oye, vaya bien hecho que está, ¿eh? No me joder. ¡Va, viva, viva, que no hay tiempo! ¡Tú, brío, corta miel! ¿Y esta bruna de quién es? Me cago, under. Me sirve. ¡Vale, ché, pasajeros! ¡Vamos a despegar! ¡Qué bueno, tío! La Obey ahí, toda la... ¡Ya! Mira, mira para en ya, chaval, chaval, eh. Cuidado, eh. ¡Andorra! ¡La Play 5 hay! ¡Obvio! ¡Gigantísima! ¡Qué bueno, tío! ¡Uf! ¡Amongas! ¡Sabotaje! ¡Me cago en él! ¡Es hora de hacer kills! ¡Hasta luego! ¡Hostia, muy bueno, tío! ¡Puto Willy, tío! Es que la Among Us, tío, hostia. Yo lo he petado, eh. ¡Mira, mira! El Willy dando ahí. ¡Suscríbete al canal! Mira el Willy con cuchillo Es que tal cual, el juego es tía así Qué bueno, tío Muy bueno, tío Este qué, lo del Lo del Apex, ¿no? Ah, qué bueno GTA A Fall Guys, tío Es que hubo juegazos este año, eh El Keroro Ibai Está muy bien, tío Hostia, soy Dios Soy Dios Soy Dios Estoy en la final, que no lo puedo, voy a partir Vale bien, es que no puedo bajar No, 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 no No sé si vivir a morir Qué bueno, tío A ver Hostia, tío Hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas Mostopapi, tío Mostopave, tío No bailamos Joder, puto masto, tío Qué grande Hoy nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año Los sanitarios Ah, pues mira qué bien Ah, pues mira qué bien, qué detalle Mira qué bien esto, tío Esto estuvo muy bien, tío Personas que han dado su vida Por todos nosotros Y a todos aquellos que nos han dejado Su recuerdo vivirá siempre entre nosotros Ahí está, mira Qué bueno, tío Hostia, tío Acabo de respirarme, eh Te lo juro Me acaba de dar ahí un Oye, qué bien, tío Muy bien, eh Muy bien, tío Hostia, el Dani, tío El Dani, loco Anabel Hostia, Juanín Ok, pues muy buena data, crack Pero... ¿Quién te ha preguntado? Se me ha llamado tú, son normal ¿Y tú, pana Miguel? ¿Le has preguntado? Tú nunca haces preguntas estúpidas Vale, ahora... ¿Dónde coño? ¿Dónde coño está Planeta Vegetta? 2020 ha estado lleno de desgracias Pero... Espera un momento No todo son malas noticias Que bueno, tío El Rey León El Maicra El Maicra El Maicra El Maicra El Maicra Que bueno, tío. Que bueno, tío. Vaya bueno, loco. Oye, vaya currado que se metieron aquí, eh. Sí, señor. Muy bien esto, tío. Cinco millones de likes. Cinco millones de likes es la cifra para entrar en el top 10 vídeos no musicales con más likes de YouTube. Como dije, este va a ser mi último rewine. ¿Por? Así que solo os pido que hagamos historia y demostremos una vez más lo grande que es nuestra comodidad. Soy Alec Molón y este ha sido mi rewine hispano. Hostia, pues voy a decirte una cosa, pero... Poco me parecen cinco millones, eh. Para este currazo, eh. Poco me parecen cinco millones de me gustas para el currazo que tiene este vídeo, toda la peña que entra y todo, tío. O sea... Ah, bueno, estos ya son los créditos. Nada, está muy pepino, eh. Muy pepino. Muy, muy, muy pepino. Créditos y tomes falses. Nada, muy guay, muy guay, muy guay. Nada, muy bien. Mira qué pila gente ha actuado, casting, tío. Mira pa' yo. No me jodas, tío. Buenísimo, buenísimo este vídeo, de verdad. Buenísimo. El rewine de Alec Molón... Se pasa, se pasa, se pasa. Mira, la herramienta y todo. Y va ahí abajo. Y va ahí a muerto. Bueno, peña, no voy a dejaros tampoco toda la chapa de los créditos y demás. Espero que os haya gustado, la verdad. Yo creo que merezco que apoyéis estos vídeos. No el mío, eh. El mío me da igual. Sino que, joder, el currazo que lleva este vídeo detrás y todo... Es una salvajada. Y no nos cuesta nada dejar un me gusta. O sea que... Y es lo que hay. Nada. Yo me despido por aquí. Simplemente que no lo había visto y quería verlo y aprovechar pues para compartir con vosotros... Pues mi opinión, en directo. Sin más. Un abrazo muy fuerte y... Nada. Que nos vemos. Chao.